Vamos a conversar hoy sobre el merecimiento. Merecer, por un lado, puede ser algo que nos da permiso para gastar sin control. Ese yo puedo y me lo merezco y yo tengo permiso para gastar en lo que sea. Pero, por otro lado, cuando no estamos claros de qué patrones mentales tenemos con relación al dinero, puede ser que en nuestra familia nos hayan criado con un tema de carencias. Quizás nos preguntaban, ¿para qué tú necesitas comprarte eso? Tú no necesitas eso, no es necesario estrenar. Mira aquí el zapato de tu hermano. Utiliza los libros que vienen rodando de cabeza en cabeza. Entonces, eso hace que para ti comprarte algo nuevo, tener algo más, te genera una sensación de culpa, te genera una sensación de malestar. Entonces, ahí vemos el dinero como algo malo, como algo que no merecemos. Debemos empezar a trabajar esa mentalidad y conectarla con la abundancia y no con la carencia. Porque es lo único que nos va a hacer caer en la cuenta de que el mundo tiene recursos ilimitados, de que la riqueza no está destinada a unos cuantos, y de que todos podemos accesar a ella en la medida que nos lo propongamos. Yo te invito a que identifiques esos patrones y a que te retes a ti mismo y a que empujes las generaciones que vengan para que no vean en ti una limitante, sino más bien una palanca para hacerlos entender que el dinero es maravilloso porque nos permite realizar nuestros sueños y además ayudar a los demás. Te deseo una vida plenamente llena de abundancia.